Blow on my mic, this won't stop racking, no scamping Try to bring that man Coming from the number one downstate shot Now the only one Mi error escape de la ciudad, nadie me creyó Mi oído y vuelca es igual que un dinamo Sigo brindando energía para salir a la luz, a la luz Love the night and people, the message of the world Chocorrasas Chocorrasas Fight for liberty, what do you think of the world? So we know Louie's book, these names And all of the G-Y-Y as you travel Travel in the eyes for the people you ever Yo no sé, si volveré Y no sé, que hará Pase que pase, nada cambiará Caiga, quien caiga Nada cambiará Nada cambiará So I don't feel, keep it, I don't feel Chocorrasa 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 Las armas son para disparar Nosotros para equivocarnos Chocorrasas Chocorras 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!